Global Media presenta Recordando un día como hoy Miércoles 16 de diciembre y como dato curioso un día como hoy pero del año 1953 el piloto estadounidense Charles E. Jagger a bordo del avión X-1A alcanza dos veces y media la velocidad del sonido Y llegó la hora de recordar los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Para ello nos remontaremos al año 1997 fecha en la que en Japón 685 niños son hospitalizados víctimas de ataques epilépticos por haber presenciado el episodio de Pokémon Denosenshi y Poligón ya que el cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena les provocó convulsiones que dieron lugar a una epilepsia fotosensitiva Finalmente llegamos al año 1770 fecha en la que nace en Bonn, Alemania el compositor alemán de música clásica Ludwig van Beethoven considerado como el principal precursor de la transición del clasismo al romanticismo y genio universal creador de la famosa Quinta Sinfonía Me despido y nos escuchamos el día de mañana para seguir recordando los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Cobal Media presentó Recordando un día como hoy